Hola, nosotros somos Alex Suárez y Hernán Gershaw, y este es el Costa Acústico número 23. Gracias por ver el video. Hoy viene a mí tu recuerdo y te siento, hacer sonar mi guitarra y aliento das, todo tu aliento. Bienvenido, bienvenido a tu vida, la mía, que bien, que bien, al fin te encuentro. Bienvenido, 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 amor, sí. No quiero que hables de nada, imposible, solo quiero entregarme y sentirte más, mucho más, volar bien lejos. Se va de paso esta hora soñando, sigo pensándote como encantado gritar, que es lo que quiero, que es lo que quiero. Bienvenido, 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 será por eso somos libres como el mar y eso me asusta. Será por eso vos sos alguien de verdad, te quiero amar, será por eso somos libres como el mar y eso me asusta. Bienvenido, 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 bienvenido a mi cielo, bienvenido a este sueño. Bienvenido, bienvenido a este sueño. Bienvenido, 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 bien de verdad. Sigamos tomándonos de la mano, desandando los pasos del día de hoy, pues hoy la ruta es nuestra. Y a pesar de los tiempos de mierda, a pesar de la gente violenta, yo sé, estás bien cerca. Bienvenido, amor. Bienvenido. Bienvenido, amor. Bienvenido, amor. Bienvenido, amor. Bienvenido, amor. Bienvenido, amor. Será por eso somos libres como el mar y eso me asusta. Será por eso vos sos alguien de verdad te quiero amar. Será por eso somos libres de verdad. Será por eso somos libres de verdad. Será por eso somos libres de verdad. Bienvenida. Libres de verdad. Bienvenida. Libres de verdad. Bienvenida, my darling. Libres de verdad.